¡Ah! ¡Infame desgraciado canalla! ¡Salta de ahí! ¡Desvergonzado, chico! ¡En mi propia cama con esa mujercita! ¡Mira, te vas para la calle donde la conseguiste! ¡Te vas para la calle, Wilmer! ¡Te vas! Yuriver, no es lo que tú estás pensando, Yuriver. No me digas, Yuriver. No me digas, Yuriver, que te voy a... Pero, pero, mi amor, bueno, está bien. No es lo que tú piensas, es un acto humanitario. ¿Acto humanitario? Explícame el acto humanitario, Wilmer. Bueno, bueno, te lo voy a explicar. Mira, ¿sabes que yo llegué aquí abajo, no? Al estacionamiento. Y entonces, yo llegué y la vi, mira, con esa carita desvalida. Mira, con ese cuerpito desvalido. Y entonces, ella me miró así, mira, me miró así. Y entonces, yo leí en su mirada que ella tenía hambre. Y entonces, la subí para acá para la casa y le di la costilla esa de cochino que yo te compré ayer. Que tú no te quisiste comer porque estabas a dieta. ¿Ves? Y entonces, resulta que yo la miré así, esa cara tan tierna. Y yo dije, bueno, le voy a regalar esa faldita, ese chorcito que tú no te pones, para no mostrar los amonzotes. Y entonces, ella los agarró con cariño. Y entonces, yo la volví a mirar, así, mira. Me puso los ojitos así. Y me dio como ternura. Y entonces, yo le di los zapatos esos que tú no te pones. Porque la compañera del programa de radio tuyo, esa de trabajo, tiene unos iguales. Y entonces, la miré. Y entonces, ella me volvió a mirar así, mira. Con cara así de ojo, de becerro degollado. Y entonces, yo le di la blusa esa. Que mi hermana te regaló en diciembre. La que tú no te pones, esa blusa. Porque mi hermana te cae mal. Se la di. ¿Ves? Y entonces, ella... Mira, Wilmer. ¿Qué? ¿Ya terminaste con toda tu perolata? No. ¿Me puedes explicar ya qué Carrizo hacía esa mujer contigo? En mi cama, chicos. Nuestra cama. Bueno, déjame explicarte. Lo que pasa es que ella agarró y con esa cara de inocencia que ella tiene, y esa así largota que ya... Ella llegó hasta la puerta de la casa. Con todas las cosas que yo le había dado. Y entonces, yo volví y me miró así. Y yo la vi que ya estaba triste. Y entonces, se devolvió y en agradecimiento me dijo, mire, no hay ninguna otra cosa que a su mujer no le guste usar. Y entonces, yo le dije... A los caballos, negrito.